Porque aquí gozamos y bailamos, damas y caballeros, aquí ya está la agrupación musical que raya en preferencia, que hace gozar y bailar a todo el Perú, con su música, y ahora viene, prefiero, la soledad. Muchas veces he llorado por la falta que me hacías tú. Muchas veces he dormido en la mesa esperando por tu amor. Bienvenidos, ¿cómo están? Esa gente lo saluda. Prefiero la soledad que vivir contigo. Prefiero la soledad que no sonar un poder. Prefiero la soledad que vivir contigo. Prefiero la soledad que mencionar tu nombre. Prefiero la soledad que no sonar un poder. Prefiero la soledad que no sonar un poder. Cuánto tiempo perdí a tu lado queriéndote, amándote, respetándote, mujer. Pero jamás supiste valorar mi amor, jamás le desimportancia a mi querer. Y yo que te quería y que te amaba de verdad. Que eras mi vida, mi tesoro, que eras mi pasión. Pero no supiste valorar mi querer mujer, a pesar de que te amaba con locura. ¡Gózalo! ¡Adiós, hombre! ¡Grupo! Corazón, corazón, cerrano, cerrano. Para Amigo Guerrero, para Camarra. Corazón, corazón, cerrano, 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 cerrano. Corazón, corazón, cerrano, 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 cerrano Con las manos, con las manos arriba, vamos a bailar, vamos, vamos todo el mundo, siempre con ustedes el corazón serrano, así. Prefiero la soledad que vivir contigo, prefiero la soledad que mi ciudad, hombre, prefiero la soledad que vivir contigo. Prefiero la soledad que mi ciudad, hombre. Un beso para todas. Y la mano se arregla todo el mundo, suena.